En Merco, supera la cuesta con nuestras ofertas. Producto Lácteo Chairel de 1 litro a $11.99, detergente en polvo mi marca de 800 gramos a $14.99, higiénico Premier con 6 a $19.99 y cereal con Freak Nestlé a $39.99, vigencia el 30 de enero. ¡Ven a Merco y supera la cuesta con nuestras ofertas!